Me llamo Rodrigo Irurzu y llevo casi 20 años luchando por intentar hacer de este un mundo un poquito mejor en diferentes movimientos sociales, en el movimiento ecologista. Y bueno, pues cuando conocí el proyecto de ECO me llamó mucho la atención, porque es verdad que llevaba tiempo dándole vueltas a la cabeza en invertir en renovables, me parece una apuesta de futuro, una apuesta necesaria para hacer, pues bueno, tener un sistema energético distribuido, acorde con las necesidades del medio ambiente, respetuoso con el medio ambiente y lo que te da ECO es la posibilidad de participar en un proyecto desde muy poquito, con una pequeña inversión que cualquier persona o muchísimas personas podemos hacer, puedes entrar a formar parte de un proyecto y en fin, yo creo que es una apuesta, como digo, necesaria. Además, no me importa tanto obtener una rentabilidad económica muy grande, me da igual si es del tres, del cinco, del ocho, aunque la verdad es que está muy bien la rentabilidad económica que se ofrece, pero estoy contento de saber que mi dinero está sirviendo para hacer de este, pues eso, un mundo un poquito mejor. Es algo que no cuesta prácticamente nada y yo estoy contento con esta apuesta que estoy haciendo.